Ayer el presidente tuvo la semanal porque el lunes era día feriado, día del trabajador que precisamente cae hoy oficialmente el día del trabajador que lo hemos recibido con una marcha protesta por parte de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. La ADP le está exigiendo al presidente de la república la mejora del almuerzo, el desayuno escolar. La ADP le está exigiendo al presidente Luis Abinader mejora o acondicionar los planteles escolares. La ADP le está exigiendo en el pliego de demanda que tiene en el día de hoy al presidente de la república Luis Abinader que resuelva el problema de los sueldos de los maestros. Supuestamente según dice Hidalgo de la ADP una promesa que había hecho el presidente de la república Luis Abinader hace un año, uno o dos años atrás y que no la ha cumplido. El presidente de la república Luis Abinader ha respondido a todo esto. Lo que dice el presidente es que él no ha dicho que le iba a aumentar un 20% a los maestros. El presidente de la república habla de un 8%. Que él sabe que tienen que ganar más dinero, los maestros, los policías, empleados públicos, etcétera. Pero ahora mismo no se puede. Dice el presidente de la república Luis Abinader y reitera que está abierto al diálogo con la Asociación Dominicana de Profesores ADP y que el Ministerio de Educación de la República Dominicana tiene las puertas abiertas para acogerlo en ese diálogo siempre y cuando vayan al 8%, no al 20%, como dice el señor Hidalgo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. La ADP se tiró a las calles. En el día de hoy está hablando de que ellos no son delincuentes, que son profesionales, que había muchos militares custodiando y eso es normal. Todo el que organice una marcha en el país, una protesta, tiene que entender que el Estado Dominicano va a proteger esa marcha y a proteger el libre tránsito en el país. En el sentido de que si usted sabe que va a protestar, la policía va a estar, las guaguas van a estar ahí. Si es necesario, hasta las guardias las van a tirar. Eso no es de ahora, eso es de siempre en la República Dominicana. Pero ellos estuvieron protestando. Dice Hidalgo que tuvieron éxito. El presidente de la República se ha sentido sorprendido y decía ayer en la semanal que se siente sorprendido porque no entiende por qué tantas protestas a apenas tres semanas de unas elecciones en el país. Dice el presidente de la República que es lo que buscan, que es lo que quieren, porque si están a tres semanas de unas elecciones en el país, ¿por qué tanta protesta? Y los otros tiempos atrás, ¿qué fue lo que sucedió? Eso es lo que dice el presidente de la República que ayer estuvo duro y curvero Luis Abidader. Y digo que estuvo duro y curvero porque le mandó también una recta como a 95 a 100 a Roberto Rosario, que era el expresidente de la Junta Central Electoral, miembro del partido Fuerza del Pueblo de Leónel Fernández. ¿Qué fue lo que le dijo el presidente de la República, Luis Abidader, a Roberto Rosario? Y qué bueno que todas estas cosas se vayan aclarando en el camino. Yo siempre he dicho a través de estos programas y mucha gente, Alejandro se pone brava, mucha gente comienza a criticar que este PRMita, porque claro, hay gente que quiere que yo venga aquí a decir lo que le convenga del PLD, del PRM o de Fuerza del Pueblo o de los partidos minoritarios. Y yo no vengo a esa vaina. Lamentablemente una golondrina no levanta temporal, pero yo no me voy a cansarme de seguir diciendo lo mismo a través de estos programas, porque yo no puedo apostar a los partidos políticos, yo tengo que apostar a lo que dé beneficio para el país entero, no para tres gentes dentro de un partido político, una empresa política como son los partidos de la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué fue lo que le dijo el presidente de la República, Roberto Rosario? Le dijo, si usted sabe de los Panama Papers, eso está fácil, búsquelo y lo que usted encuentre ahí, yo se lo voy a depositar a la ONG de Leónel Fernández que se llama la Funglode. ¿Eh? Le dijo Roberto Rosario. Ah, Luis. Pero entonces lo que dice Roberto Rosario es que siguen insistiendo en los Panama Papers, ya hay mucha gente que me dice, José, usted sí es ignorante, me dijo alguien ahorita que me escribió. Y le digo, ¿basado en qué está mi ignorancia? Y me dice en que ya usted cree que van a quedar rastros de los Panama Papers que tenía el presidente de la República. Pero ¿y cómo que no queda rastro? Usted va al Banco de Reservas hoy, usted va al Banco Popular de una cuenta que usted tuvo ahí hace unos años atrás y eso queda en archivo muerto. Los registros están ahí. O sea que no puede ser que una empresa constituida como los Panama Papers haya desaparecido de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo lo encontraron los periodistas que se pusieron a indagar y a investigar? Entonces, el ignorante no soy yo. Lo que pasa es que la mentira llega hasta donde la verdad lo permite. Y eso hablar de los Panama Papers, si el presidente que fue, que dicen por ahí que el presidente fue que lo dijo. Señores, yo le dije recientemente, y atención Alejandro Elmeyo y los demás, Carlito que está allí en el máster. Se la pusieron fácil a la fuerza del pueblo y a este señor Roberto Rosario. Si ustedes tienen prueba y saben que hay una prueba que anda rodando, que la tiene Alicia Ortega Meyo, que la tienen unos periodistas de América Latina que investigaron los Panama Papers, que eso no se borra, porque hubo una investigación que se hizo y determinó que supuestamente el presidente tenía dinero en los Panama Papers para evadir supuestamente impuestos en la República Dominicana. Eso tiene que estar ahí. Oiga, cásense con la gloria y díganle a la República Dominicana que el presidente es un mentiroso. Qué fácil es hacer eso. Pedirle esos datos a Alicia Ortega, pedirle esos datos a los demás periodistas que tienen eso en sus manos. Además, eso debe andar ahí en las redes sociales. Debe andar eso ahí en las redes sociales. Entonces, es más fácil desacreditar al presidente de la República ahora. Y porque yo digo esto, es que mucha gente de la fuerza del pueblo me dice, ignorante, perremita, míralo hablando. Es que las cosas se hablan con prueba o no se habla. Usted no puede coger un medio de respeto de este país para usted sentarse a hablar y parate. Que el presidente tiene dinero en los Panama Papers. Ya hay 20 mil formas de demostrarse y se lo acaba de decir a Roberto Rosario. Si aparece el dinero, te lo transfiero a la cuenta de Funglode. Oiga, ponganla jugosa esa cuenta de la Funglode. Aprovechense ahí. Entonces, yo he dicho todo el tiempo que la mentira llega hasta donde la verdad lo permite. Reitero, hay gente que a esta hora apaga el televisor y lo apaga porque yo vine a decirle tres verdades y aquí fue. Son tres verdades que yo vine a decirle. Yo no vengo a decirle aquí que vote por Luis, ni le vengo a decir que venga aquí a votar por Leonel Fernández, ni por Danilo Medina, Abel Martínez, Miguel Vargas Maldonado. No, a mí no me importa esa vaina, porque usted quiera. Ahora, no quieran venir a querer manejar la inteligencia de uno. Reitero, si usted va a hablar de un gobierno o va a hablar de un gobierno, ¿qué pasó? Usted lo primero que tiene que tener en las manos es esto. Pruebas. Ahí quedó Roberto Rosario como qué. Yo estoy esperando que antes de las elecciones Roberto Rosario le diga al país que Luis Abinader se equivocó y que Luis Abinader es un mentiroso. El caso Miqui López respondió el presidente de la república. Ahí respondió el presidente de la república que era que él viajaba en un helicóptero de un grupo, que ese día se dañó esa aeronave y que mandaron ese helicóptero y ese montón. A cualquiera le pasa. Es como que a mí se me daña el vehículo mío saliendo de aquí y yo ya me alejando, Alejandro, ey, se me dañó la guagua, una bola que estoy quedado. Y yo me monte en el carro de Alejandro y aparezca dentro de un año que Alejandro estaba metido en un asunto de narcotráfico. Y ahorita salen a decir, ahí andaba José con un narcotraficante. Yo puedo andar hasta con el diablo montado en el carro. Y al diablo que se vaya a hacer toda su maldita fechoría para allá para el infierno. Problema de él. José, José, el diablo es el diablo y cada quien responde por su problema. A mí yo sí o no. Ah, que se desmontó con qué sé yo cuánta funda. La gente aquí es la que más va a ir a inventar. Se desmontó y el medio lo sabe. Usted lo sabe porque usted ha estado cubriendo informaciones de los presidentes. Ha ido a actividades donde llegan los presidentes en helicóptero. Se montan en una jipeta y luego se van al lugar donde lo están esperando. Ese bulto que baja el CUSET, el equipo de seguridad del presidente, lo va a ver usted con Luis Abinader, lo va a ver con Leonel Fernández y lo va a ver con el que sea presidente de la República Dominicana. Porque en ese bulto va parte de la logística del presidente. Meyo, come con la cuchara que come todo el mundo. Bebe el agua que bebe todo el mundo. Óigame, le llevan en el bulto todo lo que es logística del presidente. Un calmante que se pueda beber, una botellita de agua que vaya a utilizar, las copas que va a utilizar, la servilleta que se le va a poner al presidente. Todo eso va y ahora el que desconoce toda esa vaina habla mierda. Y dicen, ah, que mira el bulto lleno de cuartos que lo venían bajando en bulto. No se dejen engañar de esa vaina. A mí sí no me engaña nadie porque yo he estudiado y me he preparado en este país a los 48 años que tengo para que nadie me venga a contar historias. Ese bulto que usted ve ahí, ahí no hay más funda porque en ninguna parte usted ve funda. Usted ve un bulto. Y ese bulto que usted ve ahí, ese es un bulto que lo vi con Lionel, ese es un bulto que lo vi con Danilo Medina y ese es un bulto que lo vi con Hipólito Mejía. Balaguer no puedo decir porque a Balaguer lo cagaban como un muñeco para arriba y para abajo. A Balaguer usted lo veía que lo cagaban entre cuatro y usted creía que era caminando, que estaba ahí en Parigüela, que lo llevaban. Una vez pasó algo en la avenida a la carrera aquí, yo no sé si tú estabas ahí ese día, Meyo. Le tiraron una foto por el asesorcito que lo subían para... ¿Cómo es? ¿Tú conoces el fotógrafo que pasó ese susto? Y entonces le fotografiaron precisamente ese momento y oígame, ese señor pasó trabajo. Pasó el susto de su vida. Entonces, ¿qué es lo que le digo con esto? La mentira, reitero, llega hasta donde la verdad lo permite. El caso Mickey López, cualquiera se monta en un helicóptero, se monta en un jet privado, como dice el presidente, usted se tira una foto y usted no sabe con quién se la está tirando. Ahora, el hecho que yo me tire una foto con un narcotraficante, ¿no quiere decir que yo soy narcotraficante? El hecho que yo me tire una foto con un ladrón, que puedo ser amigo de cualquier ladrón, no quiere decir que José García es un ladrón. Ahora, ¿qué es lo que yo le sigo diciéndome yo a la oposición de este país? Pruebenle a Luis Abinader, que le dieron cuarto del maldito narcotráfico en la campaña. Que este libro es que Miguel Gutiérrez, que Miguel Gutiérrez para acá, que Miguel Gutiérrez para allá. Ahí estaba Miriam Germán visitando la DEA. ¿A quién se van a llevar? ¿Qué declaraciones ofreció el señor Miguel Gutiérrez? Y es lo que yo me pregunto, ¿cuál es el peje gordo de este país que van a sacar? ¿Quién se va a montar en un avión sin tener que sacar pasaporte, sin tener que sacar visa y sin pagar el boleto aéreo? ¿Quién es el que se va y le van a guardar un techo allá, comida y ropa, sin pagar ni un chele? ¿Quién es el peje gordo que se va? Es lo que nosotros nos preguntamos hoy. Ahora yo sigo insistiendo. Si usted tiene prueba que Luis Abinadero, un funcionario del gobierno de Luis, cogió dinero del narcotráfico, señores, presenten en los medios, desacrediten a este gobierno. Y por eso es que me dicen a mí que tú defiendes, reitero, no defiendo a nadie. Defiendo que les presenten la prueba como se ha presentado en los casos de corrupción del PLD. Gente devolviendo cuarto, ¿qué significa eso? Que alguien robó, que alguien cogió un dinero que no le correspondía cogerlo. Y ahí dice el presidente hoy en la semanal, que tengo toda esa vaina en la mano, porque no me voy a que habla disparate. ¿Qué dijo el presidente en la semanal? No somos iguales, mello. No me compare que no somos iguales. Aquí vino una persona de la embajada de los Estados Unidos a la casa de un funcionario de gobierno en ese momento a quitarle la visa a un funcionario. Ah, que fue que se la quitaron porque el tipo se negó a esto, aquello y el otro. Todo eso puede ser posible. Y digo que todo eso puede ser posible porque los Estados Unidos presiona bastante, mello, para que usted haga lo que ellos quieran. Y cuando ellos quieren algo o usted les da o ellos lo explotan. Es así. Pero vamos a esperar a ver en qué termina eso.